Oh, 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 eh El negrito claro, Ozuna Miento, si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me salió ocupado, oh, oh Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negarte Esto lo siento por ti, no puede ser legal Criminal, qué criminal Tu estilo de flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, qué criminal Tu estilo de flow, mami, muy criminal Criminal, qué criminal Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de criminal, baby Y si mi lado lo he visto por ahí Que solo la mire de lejito Y se ponga así salvaje Báilame pero con coraje Y deja que esta pista ca que te sube el traje Miento, si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo, te llamo pero me salió ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negarte Esto lo siento por ti, no puede ser legal Criminal, qué criminal Tu estilo de flow, baby, muy criminal Criminal, criminal, muy criminal Criminal, qué criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, qué criminal Como tú lo haces, rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver Para mí un problema que no quiero resolver, no Tú me encantas, yo no te quiero mentir Tú eres para mí, no te quiero compartir Si mala maña, la cosa se nos daña Tú no te asido y ya mi cuerpo a ti te extraña Tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo salvar lo que tú me te puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Sé de por qué tienes un flow demasiado de criminal Criminal, qué criminal Criminal, qué criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, qué criminal Criminal, qué criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, qué criminal Criminal record, dime lo vi Natina, Natina La fórmula La fórmula Doesn't By Gracias por ver el video.